¿Cómo le estás pasando? Oscura presentido Oscura presentida Oscura presentido Yo tengo entendido, yo soy fiel Si, radio oyente Le veo tu programa a radio oyente Radio oyente, si fuera por la radio Televisión, si fuera por la televisión Como es en vivo, a veces uno se queda en el aire Soy fiel, es radio oyente Si, o está bien, porque tú no lo miras Nada más lo escuchas Porque a veces uno está entretenido Pero tú me entiendes ¿Cuálifica, no importa? Tú dile que tú eres fan, no importa lo que es Yo veo mucho tu programa Y tengo entendido que es un éxito Que está batiendo con los ratings Y esto ha llegado, porque ha llegado a oídos Del comisionado del condado de Bruce Kaplan Él nos apoya mucho, les quiero mandar un beso Y mucho cariño, tanto a él como a Alonso Y bueno, esto llegó a oídos de él Y él, a través de nosotros Ha querido obsequiarte Dos taquillas más No, mi amor Tú sabes que el programa, el staff del programa Puede contar con todas las taquillas que quieran Pero esto es algo muy especial y muy bonito No, Bruce Kaplan es muy conocido Sí, el comisionado del condado de Bruce Kaplan Aparte de que tienen las llaves de mi corazón todos ustedes Pues yo, en nombre del comisionado del condado de Bruce Kaplan Te quiero hacer entrega oficial de las llaves del condado de ¡Guau! ¡Esto es una sorpresa! ¡Guau! ¡Dejame mostrarle! ¡Dejame mostrarle! ¡Dejame mostrarle que! ¡Mira que yo he visto llaves grandes! ¡Pero esto es una barbaridad! Esto es esto Señores, acerrar las puertas esta noche Porque él puede abrir cualquier puerta Acuérdense que es del condado de él Esto es nada más para puertas Ningún cinturón de castidad, nada de eso Bueno, si coincide con la combinación Pues ya Oye Vamos a Te salvas esa noche No, 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 chica Yo estoy felizmente casado, maravilloso Felicidades Oye, y muchísimas gracias de verdad Y dale saludos a Bruce Kaplan Y ahora lo que vamos a hacer es darle un aplauso muy grande A nuestras invitadas de aquí Miss Cuban American USA Y Miss King Cuban American USA Oye, seguimos Seguimos aquí con lo de la llave Me preguntaron, no sé Necesito orientación de las Miss Cuban American ¿Esto qué significa también? Que tenemos que pagar una parte de la deuda que tiene el condado Porque si es Si es así Y yo quiero tener la puerta bien cerrada Y espero que esto cierre bien Porque si no va a ser una barbaridad Bueno, continúa el programa Aquí no hay billete No busquen por ningún lado Porque no Continuamos con el ICE inmediatamente Adelante Y ahora el momento más importante Donde tú le das like al video Nos dejas algún comentario Te suscribes a nuestro canal O miras la descripción Y entramos en contacto a través de todas las redes sociales Yo, aquí me quedo Te estoy esperando